Bueno, hola que tal fanáticos de la W, soy aquí The Best Wrestler in the World Aquí vamos a hacer el último streaming del día Y solamente aquí voy a estar hablando de Xbox 360 con Joel Que está aquí, mi compañero Super Joel Y vamos a enfrentar contra él, vamos a hacer los combates que ustedes ejercían A jugar aquí un The Mother total Vamos a hacer la mejor lucha del último año 2016 Y creo que este puede ser el último streaming de este año A ver, aquí estamos hoy Hoy estamos 25, no va a ser el último streaming de este año Pero va a ser uno de los streaming de este año Eso es lo que pasa para más, señor Latino Lo espero en el link en la descripción The Best Wrestler in the World is Back Con Joel Que está el lado de mío aquí que nos puede verse Y nos vemos en el evento este live Espérenme ahí Eso es lo que pasa para más Lo quiero a todos, bye bye Eso es lo que pasa, el link en la descripción Ahí apareció la cabeza de Joel El link en la descripción, nos vemos hasta la próxima El link en la descripción para el evento Vamos a ver W2K16 vs Joel Y lo comparto que ustedes decidan Bye